Buen día para todos, o tardes o noches, buen tiempo, buena época, esta que nos congrega para hablar de educación. Y no cualquiera ni de cualquier manera, ya hay un propósito, un contexto, que me encanta ser parte de eso, una educación para la paz. ¿Qué supone educar? Educar es conducir, pero no conducir de afuera, el adentro, sino exaltar el adentro. Llevarlo y ayudar a que se revele, o sea, extraer lo que hay adentro para que se conduzca dentro de las circunstancias hacia un propósito. Toda educación tiene un propósito que va más allá de las habilidades o de las destrezas necesarias para que el ser humano se exprese, para que el ser humano se desarrolle, para que el ser humano se realice. Y enfatizo el ser humano, no solamente los individuos, parte de los individuos, pero es para que el ser humano en conjunto pueda desarrollarse, pueda ocupar su lugar, sepa cumplir su parte, se sienta perteneciente a la trama de la vida, esa trama que reclamamos justa, bella, verdadera y en paz. Entonces empecemos por eso, empecemos por lo humano. Y empezar por lo humano supone contar con lo humano en todos los seres humanos, o sea, una interdependencia entre los seres humanos dentro de un contexto o concierto de relaciones, que también son de interdependencias. Entonces la perspectiva de la educación justa, buena, verdadera y para la paz debe estar cimentada en una educación para saber vivir la vida que nos fue dada, con lo que nos fue dado para vivir la vida, no para esclavizar la vida, no para explotar la vida. De acuerdo entonces a cómo se priorice un propósito, un propósito de entrenamiento, un propósito de educación, esta habilidad, esta inteligencia va a desenvolverse en el medio con una tendencia y esa tendencia lleva implícito el propósito dentro del cual si no cabe la interdependencia, la vida se desarrollará a pesar del contexto y a pesar de los demás. Entonces yo diría que para no ser románticos, porque a veces el romanticismo y las palabras suplen las acciones y las correcciones necesarias, no hablemos de educación para la paz sin antes haber hablado de educación para la vida, sin antes haber concebido cómo sería una educación para lo humano, para la humanidad de los seres humanos, para exaltar lo humano consciente, capaz de crear, no a pesar de la vida sino para la vida misma. ¿Cómo sería una educación que considerara esta trama de la vida, estas relaciones de interdependencia como algo sagrado? Ahí surgiría naturalmente una educación para la paz. Entonces vamos a ver cómo es esto, cómo a partir de saber, ser, en el estar, siendo el que somos, revelándonos, podemos empezar a reconocer las señales necesarias para restablecer este orden, porque digamos que la paz es un resultado de un orden que conserva un proceso de desarrollo de acuerdo a unas relaciones armónicas, correctas, coherentes. Partiríamos entonces de eso que es el aprecio por el orden, el aprecio por la belleza, quien no anhela el equilibrio y la armonía, no como un estatus que permanece imperturbable, sino como el equilibrio que se conquista aún en medio de las circunstancias difíciles, porque como seres humanos también somos aventureros, nos gusta el desafío, nos gusta explorar, nos encantan los límites. Entonces, ¿cómo entrenar y enseñar y educarte adentro? Esta capacidad de leer las señales para mantener y sostener el equilibrio, como cuando caminamos por un caminito estrecho, es necesario que estemos atentos a las señales para cuando el camino no se vuelve tan recto, podamos seguir caminando sin perder el equilibrio. Entonces, lo primero es la naturalidad del ritmo que ordena. Una educación para la paz tiene un ritmo que no es necesariamente una camisa de fuerza, pero que sí se corresponde con los ritmos mayores dentro de un contexto mayor, que es el ritmo de la vida. Una educación para la paz debe respetar el ritmo propio de la naturaleza de lo humano en su cultura, en sus contextos, en sus circunstancias y en sus procesos vitales. Infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Es tan natural como eso. El respeto por el ritmo supone entonces un conocimiento del instrumento que se manifiesta según una naturaleza rítmica, igual que lo podemos ver en la primavera. Es la misma creación, pero tiene un pulso y un ritmo diferente según cada etapa en la que ella se revista de la luz y de la naturaleza, de la inclinación de esta tierra y la aproximación, equinoccios, solsticios, cerca, lejos. A un proceso rítmico que es un proceso de maduración, que también lo podemos ver en el proceso del desarrollo del ser humano, en la naturaleza del ser humano, en estas etapas de la vida, niñez, adolescencia, juventud, madurez y entrega. Hay un momento oportuno para cada cosa. Ese ritmo también lo podemos ver en el día a día. De esa manera entonces el ordenamiento rítmico entra en resonancia con los sentidos y los sentidos se conectan armónicamente con el ritmo que hay alrededor. Al conectarse armónicamente lo comprenden, comprenden el afuera y lo llevan al adentro con señales que además deben ser inteligentes, que además sirvan de nutriente para fortalecer una habilidad de responderle a la vida, de corresponderle a la vida, de gustar la vida para de esa manera participar de la vida. El respeto por el ritmo supone que antes que la mente sea entrenada para reaccionar, los sentidos puedan estar lo suficientemente conectados naturalmente para relacionar. Para relacionarnos, que no sean los conceptos, cálculos, sumas, restas, fronteras los que nos determinan y determinan nuestra postura, que sean los sentidos porque de esa manera relacionamos la vida afuera con la vida adentro y nos sucede la vida y aprendemos a sucederle a la vida de esta manera. Entonces, introducir los elementos necesarios quiere decir las señales necesarias para que los sentidos despierten sanamente sin seducirlos, sin manipularlos, sin inducirlos a resonancias que no son las propias del ritmo de cada etapa y de cada edad. Esto en la infancia, por ejemplo, es la naturalidad de las señales de la naturaleza la mejor maestra. Lo sigue siendo el resto de la vida, pero sobre todo en esa etapa. El tiempo, el silencio, la naturalidad de lo que es, cómo es, porque así tal cual es, cumple una función, hace parte de algo perfecto, conecta los sentidos de los niños que empiezan a reconocer el equilibrio y la armonía adentro, que se llama paz. Así llueva o relampaguee. Eso es algo que hace parte del equilibrio natural y él aprende de esas fuerzas y las reconoce en él también. Pero en cuanto ve cómo procede la naturaleza, empieza a proceder su naturaleza consciente. En esta etapa entonces de la primera infancia, yo diría que se dan los pasos fundamentales para que los niños sean buenos seres humanos, para que sean buenos ciudadanos, para que se aprendan a comportar. Pero hay algo de esa naturaleza que les expropia, muy cercana, de la cual aprenden antes de que sus sentidos se espantan, y es la familia, es el hogar. La paz no se construye en las jaulas, ni en las mesas de contratos, tratados, se construye en los vínculos y en la relación par, pareja, papá, mamá. Arquetipo, papá, mamá, porque sabemos que estamos en un proceso de reordenamiento de las relaciones y del tipo de contratos que tenemos, que ya no bastan simplemente una promesa del enamoramiento, de permanecer. Hay una revisión permanente de una actualización de este estado del contrato que nos une, y sabemos que hay papás, mamás que nunca dejarán de serlo, que no están literalmente juntos hasta que la muerte los separe. Pero son el papá y la mamá, lo más cercano, la señal más cercana que les sucede a los niños, que les sucede a los hijos. Esa señal es la primera que enseña, es una señal que se queda en adentro, que va moldeando, y sobre esas señales se va construyendo el soporte que el alma tendrá para caminar y manifestarse en este mundo donde luego sucede la naturaleza, donde luego suceden las señales de la cultura a través de una educación formal, que nunca debe abandonar el parámetro de la interdependencia como clave del equilibrio de la vida y por lo tanto de la paz. Sigamos, hablamos de el orden y el ritmo, que son la forma de enseñar de la paz, que se queda adentro en una relación que es dinámica con el afuera. Ese orden y ese ritmo, ese respeto por los ritmos naturales y la necesidad que tiene, en este caso, un niño de explorar, nos permiten que vaya conteniendo algo, que haya riqueza de contenidos, porque esa riqueza de contenidos son las que permiten que los sentidos tengan soporte y no haya una exploración insana a través de los sentidos que ya empiezan a conectar el deseo y la aversión, que son propios de las experiencias, pero también propios de la cultura. Ahora, cuando tenemos estos ritmos correctos, se ha trabajado gran parte la base de la paz que exige que haya unos instintos correctos. Los hábitos correctos nos permiten desarrollar instintos correctos, nos permiten que el enfoque de los sentidos tenga un contexto interno. Ese contexto interno son contenidos, pero contentos, que sean parte de lo que genera alegría y también frustración, porque es necesaria. No es solamente la complacencia para que nada pase, que tengan el desafío y la dosis de frustración misma que tiene la naturaleza cuando en el otoño caen todas las hojas, se composta para que vuelva a ascender la sustancia y se ofrende a una luz superior. Pero no todo es tan fácil, ni tan fácil en la naturaleza. Sí, es hermoso. Entonces, preparar para que los sentidos se conecten con la naturalidad del afecto familiar, con la naturalidad de la naturaleza tal cual ella es. Permite que ya haya una riqueza de contenidos en las cuales los instintos tienen un referente de comportamiento natural. En esta etapa, entonces, la educación para la paz tiene que ver con el control de los instintos, que no quiere decir supresión de los instintos. Y ese control de los instintos es un, supone, implica un acompañamiento anímico para comprender los desafíos, las pruebas que nosotros mismos como adultos, como seres humanos mayores, hemos vivido y hemos aprendido de ellos, no necesariamente dominado. Estamos en eso como humanidad. La pulsión de los instintos, igual que la de las emociones y los sentimientos, debe tener un contexto lo suficientemente amplio y generoso para que la paz no dependa de suprimirlos, no dependa de negarlos, sino que sea la afirmación y la conducción de ellos hacia un propósito, un trabajo. Los instintos, los impulsos, los sentimientos son fuerzas motrices que nos sacan del pellejo, nos incomodan para realizar una acción, para realizar un trabajo que debe ser realizado con esfuerzo. Y ese esfuerzo supone un panorama un poco ya más amplio, una concepción. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál es la concepción del mundo que tenemos? ¿Qué tanto en nuestras ecuaciones cabe la paz, no como palabra o como resultado, sino como construcción? ¿Qué tanto la paz como construcción tiene los pilares de la interdependencia del conocimiento de la naturaleza humana y de la naturaleza de este ser grande que nos alberga, que es el planeta Tierra? Porque en cuanto vayamos contra esa naturaleza, en cuanto vayamos contra los ritmos, algo va en contra también de la paz y del equilibrio, porque nosotros somos parte de esa naturaleza. Entonces nuestra concepción del mundo determina en gran parte todo lo que está después, o sea, hacia dónde tendemos evolucionado y todo lo que está antes como esta materia prima, fuerza evolutiva, que es la conciencia humana, que es la humanidad joven, pequeña, va a ser nutrida y requerida para realizar un trabajo, para participar de algo, para construir el mundo que hemos concebido. En este sentido, entonces, la interdependencia no es solamente la interdependencia que permite que suceda lo natural, sino que además del respeto por lo natural, hace que suceda lo bueno y lo justo. Entonces no es explorar alguna o cualquier verdad que se puede volver arma en cuanto está fuera del contexto de la vida misma y de la interdependencia. Entonces ya hablamos no solamente de una educación para la paz, sino una educación para las correctas relaciones, la correcta lectura del entorno, el mantener el propósito y la interdependencia de los multipropósitos que hay entre todos los seres, incluso seres humanos, incluso de la misma familia. La concepción del mundo que supone una tendencia de desarrollo en esta época de esta civilización tan profundamente sumergida en el conocimiento en el conocimiento de la materia, ha estado basada en la utilización y con mucha frecuencia la explotación de los recursos a pesar de la naturaleza misma. Cuando sufre el árbol, sufre lo humano, porque compartimos una naturaleza. Cuando sufre lo animal, sufre lo humano. Cuando se desequilibra el agua, el reino mineral, se desequilibra lo humano. Y no solamente lo humano en cuanto mecanismo constitutivo, sino en cuanto modo de funcionamiento. Hagamos de cuenta que es que lo que aterriza en nuestra conciencia, y hablo no solamente mente, sino este estado de relación del corazón que atesora e ilumina la mente, cuando nos conectamos de determinada manera, percibimos estados más allá de lo que los sentidos pueden literalmente registrar conscientemente. Hacemos parte de ese estado de la naturaleza y respondemos inconscientemente con todo nuestro ser físico, emocional y mental a las perturbaciones que infringimos en el orden natural. La locura, el extravío de la mente, la pérdida de foco, en parte, es pérdida de ese ritmo de conexión con el estado de interdependencia con toda la naturaleza. Entonces, una concepción de una educación para la paz tiene que mapear, así como lo hacemos tan maravillosamente, el mapa de las causas, los efectos, las consecuencias y las posibilidades de explotación que eso puede tener para producir un efecto determinado aún a pesar de la naturaleza. La naturaleza no tiene que ser a pesar de la naturaleza, puede ser, consintiendo, puede ser eso mismo, es que la tecnología y el conocimiento y la educación y la curiosidad y la necesidad de saber no tienen por qué ser contrarias al orden natural. Es esa pérdida del orden natural el que ha llevado a que nuestra inteligencia conciba modelos económicos, políticos, filosóficos, tecnológicos, educativos, etcétera, que son contrarios a la paz. No porque tuvieran la intención de hacerlo, sino porque ignoraban que al desordenar y desequilibrar el orden natural afuera, también nosotros perdíamos. Entonces, este periodo en el que los instintos, los hábitos, los hábitos primero, luego los instintos, se ordenan, necesitan un contexto igualmente, no igualmente en el sentido de amplitud porque es mucho mayor, sino igualmente en coherencia de respeto por la interdependencia y esta relación causa-efecto, dejar de ser inmediatistas, de producir incluso seres humanos, debemos adiestrar seres humanos para que gasten la vida en corto tiempo. Esa prisa nos lleva a creer y a sentir que no tenemos tiempo para disfrutar, que no tenemos tiempo para cuidar, sino que hay que explotar y exprimir. Y así mismo como lo hacemos con los recursos y con los demás, lo hacemos con nuestra propia vida. Y desde esa perspectiva nos relacionamos y llegamos al final de la vida sintiendo que no hemos empezado a vivir, pero no porque la vida no alcance, sino porque el foco de atención ha estado por fuera del estado de interdependencia en el que la vida para quien está conectado sucede permanentemente, suficientemente, plenamente, a todos los sentidos. El orden, el ritmo, la interdependencia, el foco, el propósito, finalmente no pueden ser ajinos al principio de la bondad, que es de donde surge toda abundancia. La abundancia no surge de la astucia, esa es de corto alcance. Surge de la bondad, de la amplificación de la bondad de la naturaleza de la vida, de la naturaleza natural, de el cuidado y la resonancia, la consonancia. Cuando se multiplica la bondad, que hay más paz, que hay más contento, que hay más respeto, que hay más paciencia, que hay más cuidado. La educación, este proceso de entrenarnos, no era para tener lo mejor, no era para ganar más, no era para poder más, sino ser capaces de ocupar el lugar y la parte, estar sin dejar de ser. Y ser, el ser se realiza en la acción, y que es la acción propia del ser, la que es propia de su naturaleza, en la cual participa su sentir. Hemos puesto muy en alto la mente. Hemos dejado en pañales el sentimiento como factor de éxito, como factor de realización, como factor de compromiso. Tenemos que devolvernos un poco, no al sentimentalismo, ni a la manipulación sentimentalista, de que es que hazlo con amor, y sacrificate con amor, y renuncia a tu dignidad por amor. Es un amor que tiene que ver con el bien mayor para todos los seres, en todos los lugares, en todos los tiempos. Llegar a amarnos de esa manera es tal vez llegar a comprender que la ciencia del amor no es distinta de la ciencia de la paz. Y la ciencia del amor es el camino para llegar a una ciencia con conciencia, a una tecnología que nos permita liberar el tiempo para celebrar la paz, para celebrar la vida, no es para explotar más, para llegar más allá cuando hemos dejado desierto el aquí, este entre nos. Un ambiente de ritmo en el cual haya un propósito, un ambiente de amor ordena naturalmente. Entonces no es un decálogo o de muchos más. No sé cómo se llamarán esos que pueden tener miles de valores, de normas, de acuerdos, de manuales de convivencia. No es suficiente para tener un estatus de paz. El estatus de paz, el estado de paz, parte del ser. Y se produce cuando está en armonía, cuando las señales que reciben le quieren decir algo, suscitan algo bueno de su interior. Hay mucho trabajo por hacer en este planeta y todo es importante porque todo son cadenas de interdependencias y de interrelaciones. Si cada cual, en vez de pensar que tiene que educar para que sus seres, allegados, queridos hijos, sobresalgan y sean importantes, ¿quién va a hacer el trabajo que corresponde hacer en casa? Entonces somos desterrados del hogar a combatir en un mundo para salir adelante. No les estamos diciendo que vayan a la guerra, pero eso es lo que lleva a la guerra. Eso es lo que lleva a cumplir un propósito y un fin independientemente de los medios, independientemente del ser humano, independientemente de lo humano e independientemente de la vida. Entonces que podamos respirar, conectar nuestros sentidos, sorprendernos, vivir con asombro y gratitud de nuevo esta creación para que nos demos cuenta que desde siempre las estrellas, las semillas, el flujo de las aguas nos lo estaban diciendo, nos estaban combinando a este proceso de regulación del ritmo y de la pausa, de la naturalidad a través de la cual cada cosa en la naturaleza entrega su vida por la vida misma, no para y por su propia vida. Nos invito, los invito a que emprendamos este camino de construcción de una educación para la paz, conectando nuestros sentidos a la naturaleza, escuchándola, sintiéndola, aprendiendo de esa gran maestra, maestra a la vez cátedra, a la vez escuela, naturaleza y cuando esa empieza a estar en paz en nosotros mismos, empezaremos a reconocerla en los demás, en lo demás e instauraremos una época de paz. Muchísimas gracias, espero que esta invitación prenda y que aprendamos el arte de la paz aquí, adentro. Lo proyectemos afuera y convidemos a muchos más. Buenos días, buenas tardes, buen tiempo para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.